De nuevo el dolor por la muerte de su hijo revivió para Jairo Amador. La mañana de este martes fue notificado por las autoridades para que acudiera a la Sijín a reclamar la motocicleta, propiedad de su hijo John Jairo Amador de la Rosa, en la que se movilizaba el día que desapareció y posteriormente fue asesinado en la vereda Tenerife el pasado mes de mayo. Bueno, para mí es una tristeza de yo ver, de recibir lo material, si yo necesitaba la vida de mi hijo. Yo necesitaba que siquiera se hubieran llevado esa moto, pero me lo hubieran respetado la vida de mi hijo. Pero de igual pues toca recibirla porque es obligación de nosotros y el resto dejarlo a manos de mi Dios, que sea mi Dios el que se encargue de hacer justicia contra esto. Autoridades de policía indicaron que el velocípedo fue hallado en Medellín. En la Policía Nacional a través del trabajo que venimos realizando a nivel nacional y dentro de las horas investigativas que se están desarrollando con ocasión a los homicidios que nos han presentado en el sector de Tenerife, se logra ubicar una de las motocicletas de una de las víctimas en la ciudad de Medellín. Es así como obviamente pues al estar reportada y al existir el denuncio por este hecho punible, logran la inmovilización y posteriormente pues el traslado a la ciudad de Barranca de Armeja para hacer entrega oficial al padre de uno de los jóvenes que fue asesinado en este sector. La policía del Magdalena Medio avanza con las investigaciones para dar con el paradero del homicida de los transportadores informales de la vereda Tenerife en jurisdicción del corregimiento del centro.